Recuerden que estaban viendo en la pantalla el código QR para que ustedes puedan acceder a toda la información, por supuesto. Ahí apareció de nuevo, por supuesto, ahí está. App Cuidar, para que puedan acercar el teléfono a través del código QR. Acceden directamente a la página que los va a llevar, sobre todo lo que refiere a la información COVID en la República Argentina y también los turnos, por supuesto. Todas las dudas se las sacan desde esa página. A propósito de lo que nos comentaba el especialista ahí en la nota, hace instantes nada más. Esto de la variante Omicron, parece que prácticamente ya no se habla de la variante Delta. Si bien sigue estando la variante Omicron, continúa su curso en la República Argentina y en pleno avance de esta variante también se registran más internaciones. Eso también es un registro que se desprende del sistema de salud y principalmente por las personas que a lo mejor no completaron su esquema de vacunación. La internación en terapia intensiva prácticamente había desaparecido hace dos o tres meses y ahora está aumentando. Ante cada ola, la misma preocupación, la posible saturación de las terapias intensivas. En las últimas tres semanas aumentó en un 100%, pero en las últimas 48 horas lo hizo un 30%. El aumento de las internaciones en terapia intensiva es exponencial y no sabemos dónde va a terminar. No nos vamos a cansar de remarcarlo. La vacunación es primordial. Pese a que la situación epidemiológica es acuciante, la ocupación en terapia intensiva por pacientes por COVID es relativamente baja. Y esto es una prueba más, si es que fuera necesaria, de lo efectiva que es la vacuna. Y sin la cual probablemente en este momento estaríamos viviendo una catástrofe sanitaria de magnitudes inconmensurables. Los contagios ocurren básicamente porque no nos cuidamos, porque no guardamos las distancias, porque no usamos barbijo o porque nos encerramos en ambientes sin ventilación. A mí me parece que hay algún tipo de actividades que en este momento son obscenas. Estas reuniones masivas, donde no se guardan distancias, que las vemos cotidianamente en la costa o espectáculos masivos, no deberían ser permitidos. La situación del personal sanitario está en crisis. Nosotros fuimos el eslabón de la cadena sanitaria que saltó durante la situación de colapso sanitario. El aumento abrupto de la mortalidad que vivimos estuvo vinculado a esta fatiga terminal de los trabajadores. Médicos, ginesiólogos, enfermeros, que no se han recuperado y que están en peores condiciones para enfrentar lo que viene y que además en este momento están sufriendo una cantidad de contagios o tienen que dejar de trabajar por ser contactos estrechos, lo cual ha disminuido notablemente las dotaciones médicas. Se nos está haciendo muy difícil, por ejemplo, completar las guardias. Existe una deuda legítima con los trabajadores y particularmente con los trabajadores de la salud que parece no estar en ninguna agenda.